Música 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 Miembros de la policía realizaron amplios operativos en diferentes sectores, salidas y centros de la ciudad aquí en San Francisco de Macorís, dando como resultado la detención de varias personas incluyendo a José Balbino Coste, este de 20 años de edad, quien reside en la calle 17 del sector San Martín mientras transitaba por la calle principal del sector Las Colinas, a bordo de una pasola a quien se le ocupó una funda conteniendo en su interior la cantidad de 55 porciones de un vegetal verde que se presume es marihuana con un peso aproximado de 266 gramos a uno determinado por el Inacid Música Música